Amigo, enterece que en una reciente entrevista, Marisela Sosa, la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, ha negado que existe un incremento en la inseguridad en la isla cárcel y ha culpado a las redes sociales de exagerar este problema. Durante la entrevista, rechazó la idea de que los cubanos no confíen en la policía castrista. Afirmó que las denuncias no se deben a la ignación de las autoridades, sino a una distorsión en la percepción pública fomentada por las redes. Según ella, la policía nacional revolucionaria tiene una alta tasa de éxito en la resolución de los crímenes y el pueblo cubano mantiene la confianza sólida en las autoridades. Las declaraciones de la funcionaria castrista han sido duramente criticadas por estar ignorando la realidad que están viviendo la mayoría de los cubanos de a pie. A pesar de las afirmaciones, se han reportado múltiples casos en las que las víctimas de los delitos no recibieron el apoyo de la policía castrista, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos tomen la justicia por sus propias manos. Un ejemplo de esto fue el caso en Santiago de Cuba, donde un grupo de ciudadanos atrapó un ladrón de celulares ante la falta de la acción por parte de la policía. A través de las redes sociales, los cubanos han encontrado una plataforma para denunciar la creciente ola de delito y la ignación de las autoridades castristas. A pesar de los intentos de régimen para minimizar o desmentir la situación, estas plataformas han permitido a los ciudadanos expresar sus preocupaciones sobre una inseguridad y la desconfianza en los organismos de seguridad del país. Amigos, la situación es muy crítica que están enfrentando los agricultores actualmente, en particular los cultivadores de plátano, debido a la incapacidad de comercializar sus cosechas. Este problema se atribuye a la falta de combustible, lo que ha impedido el transporte de los productos a los mercados. El sistema estatal de acopio creado por la Revolución Cubana como intermediario entre el campesino y los consumidores. No ha logrado cumplir su función, lo que ha resultado en pérdida significativa para los agricultores. Esta denuncia critica la respuesta del régimen cubano, que frecuentemente culpa el supuesto bloqueo por estas dificultades, entre aquellos campesinos, muchos de los cuales apoyaron en su momento la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Reforma Agraria, impulsada por la fracasada revolución. Ahora están enfrentando las consecuencias de esa complicidad. Silverio Portar ha denunciado recientemente el crecimiento alarmante de la medicina en Cuba, que es producto directo de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Esta situación evidencia radicalmente las promesas hechas por el dictador de Fidel Castro en su momento, cuando aseguró que bajo de su régimen no habría cubanos viviendo en condiciones de mendicidad. Sin embargo, años después, la realidad de la isla es muy diferente y la mendicidad se ha convertido en un fenómeno cada vez peor. La grave crisis económica en Cuba ha dejado a muchas personas en situaciones de extrema precariedad sin recursos para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a un aumento significativo del número de personas que mendigan en las calles. Esta crisis tiene raíces muy profundas de la mala gestión económica de este régimen cubano. Uno de los factores es la escasez de alimento, medicamento y otros bienes esenciales como la falta de empleo y oportunidades para una parte considerable de la población. El crecimiento de la mendicidad es una señal clara del deterioro social y económico que ha estado afectando a la isla cárcel. La situación actual ha expuesto las contradicciones entre los ideales proclamados por la Revolución Cubana, que ha prometido igualdad y justicia social, pero la cruda realidad que enfrenta la población cubana hoy en día es otra. La promesa de erradicar la pobreza y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos no se ha cumplido. La situación sigue empeorando con el pasar de los días y este régimen nefasto no hace nada. El hambre de un hombre hambriento en la isla de Cuba. En un sistema donde Fidel dijo que no veas un cubano va muriendo por las calles. Y ahora se ve un cubano comiendo de la basura y registrando la basura. Cosa que he hecho yo de vez en cuando porque esto es lo más que se está viendo en la isla de Cuba. Pero bueno, uno más para que vean ustedes hasta dónde ha llegado la grabación del pueblo de Cuba. cosas que el mundo entero vea para que vea que la máscara del sistema es algo increíble de poder ver y soportar siendo hombre uno o siendo mujer, siendo padre o siendo madre. Porque eso es la injusticia más grande que se puede hacer a un ser humano. Así es donde terminó el sistema castrista, hermanos. Amigos, el viceministro de Trabajo y de Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana, ha solicitado asilo político en un puesto fronterizo de los Estados Unidos. El mismo llegó al país a través de la frontera en Nogales, en Arizona. Con ella se encuentra en la Tierra de Libertad. Los migrantes que viajaban con él compartieron que Santana utilizó una de las plataformas para solicitar una cita en la frontera. Con el inmigrante comentó que no conocían su identificación hasta que llegaron hasta el punto de control y lo llamaron por su nombre. Este esbirro de la dictadura. Asumió el cargo como viceministro el pasado 11 de enero de 2022 y, de acuerdo con la información, este incidente se suma en una tendencia reciente en la que varios funcionarios y represores del régimen cubano han logrado entrar a Estados Unidos. Recientemente entró también Rosabel Roca, una fiscal cubana conocida por haber condenado a prisión a varios manifestantes del 11 de julio en Camagüey. Este episodio resalta el creciente número de casos de funcionarios cubanos que están buscando asilo en los Estados Unidos, lo que sugiere un descontento significativo dentro de este régimen cubano y una búsqueda de nuevas oportunidades o de seguridad personal. Señores, una niña cubana ha fallecido como consecuencia del abandono y la crisis de este sistema de salud en la isla cárcel, lo que ha generado gran indignación y crítica entre la población. Una mujer también ha explotado públicamente en contra de este régimen encabezado por Miguel Díaz Canel, que ha intentado venderle al mundo este sistema de salud, promocionándolo como una supuesta potencia médica. En la denuncia, la mujer criticó duramente las condiciones precarias de este sistema sanitario, exponiendo las graves deficiencias, la atención médica y la falta de medicamento y el personal capacitado, lo cual, según ella, esto ha contribuido mucho a la negligencia médica. Las críticas se han desarrollado en una ola de denuncias de los cubanos como tanto dentro y fuera de la isla, que han estado asciende en los últimos años, usando sus redes sociales y otros medios para desmantelar lo que ellos consideran una propaganda de este régimen nefasto. Estas denuncias han estado apuntando a la falta de recursos médicos esenciales, y a las largas se espera en los hospitales, por las condiciones inhumanas que enfrentan muchos pacientes, especialmente los más vulnerables. Es que es asqueroso, cochino, es hediondo, que no tiene un puto medicamento, la niña acaba de morirse. La niña acaba de morirse. ¿Por qué? Porque no hay un puto medicamento para poder controlar el sangramiento que tenía por la boca, ya vomitando sangre. Yo me resigno en el país, me resigno en todo el mundo que tenga que ver con el puto país este, que no le quiere dar las licencias a las personas que venden medicamentos importados de afuera, del exterior, que son las únicas personas que gracias a ellas, y gracias a que están entrando los medicamentos al país, que lo están cobrando, que lo están hasta decomisando, y nadie sabe qué pingas hacen con los medicamentos. Gracias a esas personas que venden los medicamentos, las personas se están salvando del cochino para ir hediondo esto. Y si quieren venir a buscarme, que me vengan a buscar, que yo vivo aquí en Boca de Camarioca. La niña de mi lady murió por falta de medicamentos, por falta de atención prácticamente, porque no hacía nada con estar en terapia intensiva o en terapia intermedia, y no tenía una puta cuña donde orinar, ni donde ser caca, porque eso no lo había en el hospital, porque no tenía el ácido transémico, porque era lo único que podía controlar los vómitos sangrientos que tenía la chiquita. ¿Por qué? Porque en España no lo hay.